Música El alcalde encargado de Pasto, Nelson Leitón Portilla, escuchó los planteamientos expuestos por una comisión del gremio de taxistas frente a las dificultades de mayor preocupación para este sector ante los efectos generados por el bloqueo de la vía Panamericana en el departamento del Cauca. Ellos han solicitado que tengamos nosotros una reunión con los dueños de las estaciones de servicio que los vamos a hacer para entrar a la prioridad. Y esto es concordante con lo que ha venido diciendo el señor alcalde y por supuesto también este servidor. A personas que tengan el servicio particular, que tengan su carro particular, guardémoslo. No lo utilicemos en estos momentos, utilicemos servicio público, demos de prioridad al tema del servicio público. La comisión de taxistas solicitó un diálogo con los propietarios de las estaciones de combustible en procura de obtener prioridad en el acceso a este servicio y así garantizar el transporte público a la ciudadanía. Hemos solicitado y se va a habilitar el día de mañana una reunión entre la alcaldía del municipio de Pasto. Hemos solicitado que se nos invite y los distribuidores de combustibles minoristas aquí en el municipio de Pasto para encontrar fórmulas de solución. Roguemos de que el gobierno nacional entienda lo que estamos viviendo acá en Pasto, en Nariño. De que habilite el diálogo lo más pronto posible con la minga indígena, que arreglen ellos lo que tengan que arreglar y de que nosotros podamos volver a restablecer, a renacer después de tantas pérdidas. El alcalde encargado de Pasto expresó que el gobierno municipal no es ajeno a las problemáticas y al impacto negativo de la crisis derivada del paro. No obstante, enfatizó que la situación de crisis no solamente está afectando a los agremiados del transporte público, sino a todos los sectores sociales, gremiales, productivos y económicos del municipio. Aún en estas situaciones de tanta crisis, la administración ha respondido, prueba de ellos y han admitido, por ejemplo, de que todavía tengamos educación, que todavía los niños estén yendo a la escuela y tengamos servicio de alimentación escolar. No hemos tenido complicaciones en el tema hospitalario ni prestación del servicio de salud y, por supuesto, también los demás servicios a potable energía se ha venido manteniendo. Desde la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, se anunció el refuerzo de acciones de control y vigilancia en las estaciones de servicio de combustible para evitar confrontaciones entre los usuarios e impedir la venta ilegal de gasolina. Todo Metropolitano ha tenido que trabajar en otros frentes, que la primera ha sido la distribución en las estaciones de servicio, una segunda línea de trabajo ha sido la distribución de gas, propano en toda la ciudad, que nos ha tocado acompañar los vehículos y ayudar en la distribución en la ciudad. Y un tercer punto que estamos ejerciendo ahorita es el control de la venta ilegal en las calles, que ha sido bien amplio, somos conocedores de eso, estamos recibiendo muchas denuncias, invitamos a la comunidad que por favor las denuncias que tengan nos las envíen.